Un día volvió Mirta. Tanto me pedían, volvé Mirta, vamos Mirta, te queremos ver, volvé, volvé a la televisión. Aquí estoy. Y este fin de semana Juana sigue brillando. Qué lindo día, ¿no? Para ver el programa. Sumate a la mesa más famosa y disfrutá junto a nuestros invitados de un encuentro con la mejor energía. Nosotros acá estamos muy bien, muy arriba, muy arriba, muy arriba. Estamos de fiesta, acá seguimos de fiesta. Y no te pierdas una entrevista exclusiva con Ángel de María. La mesa de Mirta con Juana por el 13.